Con Grenda Dubón, quien es el Departamento de Áreas Protegidas de la Reserva del Guisayote, ella nos va a hablar acerca de las actividades que ella realiza. Muy buenas tardes para TV San Marcos. Buenas tardes, Jocelyn. Efectivamente, nosotros como AISMO estamos realizando diferentes actividades, ya sea en la Reserva y a nivel comunitario. Particularmente en la Reserva se están llevando diferentes actividades. Por ejemplo, hacemos giras turísticas en determinadas fechas con diferentes alumnos de diferentes institutos, ya sea de aquí de San Marcos, de Encenti o de los diferentes alrededores. Otra de las cosas que también se está llevando actualmente es una contabilización de todo lo de la boletería, de los ingresos, de los egresos. ¿Cuántas personas o cuántos turistas llegan allí a lo que es la Reserva del Guisayote? Bueno, dependiendo de los meses de afluencia de turistas extranjeros, particularmente son en los meses de agosto, que es los meses que más visitas, y en los meses de vacaciones llegan de 20 hacia 8, o de 8 a 20. Ahí está el nivel, ¿verdad? En los meses de agosto y los meses de vacaciones. Por ejemplo, ahorita en este mes de abril, en vacaciones, y también en diciembre, que son los meses que más. Una de las cosas de las que les quería comentar es la importancia de que los jóvenes actualmente estén reconociendo lo que es la Reserva, que se den cuenta de cuál es la importancia y qué es lo que hay que cuidar. Ellos, en sus giras, en sus expediciones, se encargan de conocer, de explorar y de fortalecer ese civismo que vaya fomentando, ¿verdad?, para la conservación de esta tan importante área protegida que tenemos nosotros. Se hace el recorrido también, expediciones, me comentaba, de los alumnos de varios institutos. ¿Qué se les muestra a ellos en estas expediciones? A ellos se les muestra todo lo que son los árboles, las diferentes especies, las fuentes de agua, las microcuencas, cómo están compuestas y hacia dónde se dirigen, de qué comunidad pertenecen. También se les muestra las diferentes especies de animales, aves, y también ellos conocen más que todo el problema de deforestación que ahorita está afrentando lo que es nuestra Reserva, ¿verdad? ¿Se les incentiva a ellos a la protección de estas reservas? Sí, a ellos siempre se les incentiva, se les dice de que ahorita se está haciendo una campaña con los jóvenes, ¿verdad?, para que ellos conozcan más y que, digamos, los maestros en los diferentes institutos fomenten esta participación y estas giras para que ellos se vayan creando una idea de concientización para conservar la Reserva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!